Cuatro hermanos, uno de ellos, gracias a Dios, ya murió. ¿Por qué? Gracias a Dios. Porque sufría mucho. Era esto del azúcar. Diabético. Diabético, entonces primero le amputaron una pierna. Y cuando mi mamá se molestaba, ¿sabes? Que el fajo lo agarraba por el fajo y nos daba con la hebilla. No, 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 o sea, al segundo yo estaba orinado, Gustavo. Al hacerte gómico. Viene Riatatán y me dice mi mamá. Sí, ve, vea, ese concurso está bien. Tú sabes, muchos chistes, además tienes mucha chispa para contarlo. Soy piloto desempleado, ahorita estoy despachando pellejos pa' perro. ¿Y me quieres de payasito de Televisa? Esa fue mi respuesta. Es un gran amigo músico de 23. ¿Tenés a su hijo? 12 años. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es un norteño que no nació en el norte. Su vida ha sido andar por los aires, pero cuando se trata de fama siempre ha tenido los dos pies sobre la tierra. Una crisis lo llevó a los escenarios y aprendió a reír en vez de preocuparse. La mejor oportunidad de su carrera la recibió de un compá Ye. Él lo llevó a interpretar la comedia hasta el máximo de sus capacidades. Se ha acodeado con los mejores comediantes del país, pero disfruta de una vida sencilla, sin fans, sin excesos. Pocos lo saben, pero el hombre detrás de sus personajes es Edson, sí, Edson Zúñiga, el verdadero y único. Compayito, bienvenido al Minuto que cambió mi destino. Amigo, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí listo. Oye, empezamos por el principio. Ni me digas, porque yo soy muy confianzudo. Ni me digas. ¿Empezamos por el principio? Dale. A ver. Del norte, sí, arrancando el norte. Yo nací en Catepec. Después de la villa, todo es norte. Catepec es uno de los municipios más grandes del país, ¿no? Y bonitos. Todavía huele a tierra mojada cuando llueve. Nada está pavimentado, entonces huele a tierra mojada cuando llueve. En serio, en serio. ¿De qué colonia de Catepec eres? Fíjate que yo nací en un lugar que se llama Tultetlac y no porque viviera ahí mis papás. Ellos vivían, todavía distrito federal, ya pegado a Catepec, en Altavilla, que también ahí vivió en su juventud Teo González. Ajá. Y yo nací en una clínica ahí en Tultetlac. ¿Y de ahí te fuiste a Catepec? Cerrito, cerrito, cerrito. ¿Te fuiste a Catepec a vivir de ahí toda tu infancia? Hasta los ocho años, ya después mis papás se cambiaron acá a Villacuapa y ya ahí viví de los ocho años. Villacuapa, donde la mujer es guapa. Fácil, bueno, sí. Oye, ¿cómo está conformada la familia Zúñiga? Mi papá, mi mamá, lamentablemente todavía viven y además viven muy bien, muy bien. Cuatro hermanos, uno de ellos, gracias a Dios, ya murió. ¿Por qué gracias a Dios? Porque sufría mucho. Era esto del azúcar. Diabético. Diabético. Entonces, primero le amputaron una pierna. Ay, Dios. El quince uñas le decíamos Lincoln, el incompleto. Alguna Navidad, esto es real, alguna Navidad le dije a mi hermano, ¿tienes gripa? No, es que te veo el cuerpo cortado. Y me dice, mi mamá, no seasca. Y entonces ahorita quedamos tres. Mi hermano mayor, Juan Manuel, luego un servidor y mi hermana menor, Ana. Oye, que tu papá es militar, ¿es correcto? Fue militar, él estudió en la Fuerza Aérea. Entonces, cabello corto a la fecha, sin aretes, ni tatuajes como estos drogadictos camarógrafos. No, 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 acá. Una disciplina muy fuerte, muy estricta. Los militares son de una sola convicción y punto. Se acabó, dan una orden y se cumple. Era capitán, cabo, coronel, que quiera. Sí, él se retiró de la Fuerza Aérea como teniente o subteniente y entró a la extinta mexicana de aviación. Ahí voló 30 años mi papá. Y mi mamá, mucho más estricta que mi papá, ¿eh? Mi papá era el dulce de la casa, imagínate nada más. Tu jefa de Aguascalientes. Y ¿sabes qué, mamá, al segundo fajazo? Porque mi mamá nos daba con fajo. Al segundo yo estaba orinado, Gustavo. A ver, ¿qué es un fajazo? Pues es que eso ya no lo van a entender los milenios, porque ya ves que ya no los tocan ni con el pétalo de una arroba, ¿no? No, no, olvídate, no te denuncien. Sí, a veces sí nos educaban con cinturón. Bueno, alguna familia con chanclas. No, mi mamá era con fajo, con un cinturón grueso, que lo comprábamos en Villa del Carbón. Sí, claro, en el Estado de México. Y cuando mi mamá se molestaba, que era muy seguido, ¿sabes que el fajo lo agarraba por el fajo y nos daba con la hebilla? No, 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 o sea, a mí no me da miedo el trompón. Unos demoníacos y obviamente te dejaba marcado a la hebilla donde cayera. Y yo tengo grandes amigos hoy día, grandes amigos como Luis Arate, que llegábamos a la escuela a presumirnos los golpes del día anterior o de la mañana, ¿no? Y eso forjó grandes amistades. Tengo muchos amigos por eso. Porque nos presumíamos los fajazos. ¿Y tu papá no les pegaba? Es que, ¿sabes que mi papá poco estaba en casa, como el piloto? Poco estaba, pero sí, mi papá también. Y ¿sabes que mi papá en aquel entonces nos daba el coco marciano? ¿Qué es con el puño? Un dedo salido y nos daba solo con esto. Y era marciano porque de verdad que te pegaba y tú veías así, estrellas, estrellas, estrellas. Eso era un coco marciano. Oye, ¿y en la escuela, cómo eras en la escuela? Bien tranquilo. No creo. No, no creo. La neta, Edson Swingham, no lo creo. ¿Sabes que le decía a la maestra a mi mamá? Oiga, su hijo es muy inquieto. Yo lo puedo castigar poniéndolo sentado, viendo la pared y se pone a platicar con la pared. Y yo cantaba, bailaba. Muchas ocasiones los profesores me quisieron retar y me decían, si quieres cantar, canta, pero arriba de la mesa. Yo me subía a la mesa sin ningún problema y no me daba pena. Era cantar, ¿no? O sea, cantar no era mal. Pero llamarse Edson está muy padre porque es un comediante. Pero en la vida normal ha de haber sido un gran problema llamarse Edson, ¿no? Sí, mi primer nombre es Jorge. Jorge Edson. El segundo es Edson. Y mi mamá siempre, ya lo editan, mi mamá siempre me dice, pendejo, y yo volteo. Entonces, me pueden decir cualquiera de las tres maneras. Digo, soy el mismo. De todas maneras, soy el mismo. Oye, ¿y por qué decides ponerte como nombre artístico Edson Swingham? Eso lo decide Fernando Arau, que hizo Riatatar en el 94. Sabes que Fernando ahí estuvo la chupita. Pero ahorita vamos a llegar a eso. No te me adelantes. No te me adelantes. Es que eso lo decidió Fernando, que fuera Edson. Porque Jorge era muy común. Había muchos Jorges. Hasta hay un San Jorge, ¿no? Tantos Jorges. Está Jorge Falcón. Está Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de Pinedo. Y Edson solamente éramos Pelé y yo hace muchos años. Yo soy Edson por eso. Yo nací en el 71. Mi mamá había visto el Mundial de 70 aquí en México y pues todo el mundo maravillado con la manera que jugó este cuate, ¿no? Edson, entonces, después de llevar una vida como estudiante tan productiva, echando rondanas al señor de la farmacia para jugar Pac-Man, ¿hasta qué año estudiaste? Todo, todo, hasta carrera. Yo estudié aviación. Toda mi familia somos pilotos. Primaria, secundaria, bachillerato, o sea, preparatoria y después estudiaste... La carrera piloto aviador. Piloto aviador comercial a la fija se llama. A la rotativa son los de helicóptero. A la fija es avión. Y todos mis hermanos somos pilotos. Mi hermana en la actualidad trabaja en Aeroméxico. Ok. Dicen que es una carrera muy cara. ¿Es real o es una leyenda urbana? No, es igual de caro que estudiar medicina en una universidad privada. Solamente que aviación es una carrera muy corta, más o menos unos tres años. Medicina son seis. Entonces, es la misma cantidad a pagar, pero en la mitad de tiempo. Ok. Ahí es donde se hace caro. Ahora dime una cosa. Y además no lo paga uno, lo paga el papá. Sí, los papás. Y ahora acabas contando chistes. Sí, está cañón. Seguramente no están muy contentos. Y además gano tres veces lo que mi hermana. Oye. Qué fuerte. A ver, muchachos, seamos honestos. ¿Alguien sabe de ustedes por qué un avión vuela? ¿Ustedes saben por qué el avión vuela? Y es súper fácil. Yo no entiendo. ¿Nos puedes explicar sencillamente por qué vuela un avión? Lo único que vuela de un avión es el ala. El ala es completa, lo que hay de ambos lados del fuselaje. El ala está conformado de una parte plana a la abajo y la parte de arriba es cóncava. Correcto. Y entonces a la hora de que pase el aire a velocidad, en la parte de abajo las partículas de aire todas van comprimidas y la parte de arriba, como obviamente es una área mayor por la forma, sabes que todas las partículas de aire se separan y hacen una depresión y abajo una compresión o sobrepresión. Entonces por eso es que el mismo aire empuja el ala hacia arriba. Si teóricamente nosotros únicamente un avión simplemente lo aceleráramos sin hacer la función de levantar el avión, solito vuela. Por eso que te estoy explicando. Por eso es que un avión vuela, aunque no tenga los motores. Y eso un avión simplemente con tener velocidad vuela. ¿Y trabajaste como piloto? Trabajé como piloto, así es. ¿Volando qué tipo de aviones? Aviones bimotores, pequeños, particulares y ya después yo suplí a mi hermano mayor con el Vester Gordillo cuando ella estaba en el sindicato de maestros en el sexenio de Salinas y entonces yo suplí a mi hermano. Se hizo un muy mal ciclo porque yo suplí a mi hermano, trabajaba, él cobraba y se lo aventaba para adentro como jarabe caliente. O sea, ¿se ponía hasta atrás? Sí. Es que en mi familia tenemos ese muy mal... Nunca te he visto borracho. Y no me verás, tendrás que estar en mi casa. Nunca te he visto... Porque fíjate que a mí me da la cruda, me pega la cruda horrible. Yo por eso pocas veces, pero en mi casa tenemos ese mal que hasta que la mano no suelta la copa dejas de beber. Y por eso es que yo no lo hago porque yo no tengo el control, ¿sabes? Exactamente. Yo no tengo el control, mejor no. Y cuando estoy en mi casa y como piruja. Oye, a ver. Pero una cosa es que le gusta a uno chupar y otra cosa es tener un problema. ¿Has llegado a tener algún problema de alcoholismo? No. Yo creo que lo que a mí me inconformaba en mi familia, mi papá, mis hermanos, es que en las navidades eran las cuatro de la tarde y ya estaban hasta arriba, ¿no? Y mi mamá súper enojada porque era muy temprano el festejo de Navidad y estos ya estaban. O sea, para la cena de Navidad ya no llegaban. No, ya no, güey. No, y además, sabes que toda mi familia son de muy buen carácter. Entonces, Santa Claus y los Reyes Magos se juntaban a la fiesta. Mis papás se emborrachaban con mis amigos. A la fecha, ¿eh? Mis papás son muy cotorros, son... Yo soy un niño de pañales al lado de mis papás. Oye, Edson, y a ver, llegaste a trabajar... Ahorita me cuentas de quién saca lo chistoso. Llegaste a trabajar con la maestra Elvester Gordillo. ¿Cuánto tiempo? No, un poquito, como unos ocho meses. No duró mucho porque vino el cambio sexenio de Salinas a Cedillo. ¿Y con cuántos vuelos hiciste? No muchos, yo calculo... ¿Con Elvester? Sí, como unos ocho, siete, ocho. ¿Y a dónde volaban? Aquí, dentro de la República Mexicana. ¿A dónde? ¿A Acapulco? En Monterrey, Acapulco, a Chiapas, a Guadalajara. Posiblemente a Tamaulipas, a Sinaloa. ¿Y guardas buenos recuerdos de Elvester Gordillo? Sí, sí, sí. O sea, conmigo nunca me hizo una grosería. Digo, una ocasión la señora, ella también con unas copitas arriba, me puso su pie aquí así en una onda como sensualona. Pero pues no, güey, o sea... La mamá del choque que te ponga aquí el pie así, me va a reclamar el niño. Imagínate en la noche, mi mamá. A ver, tú venías piloteando tu... No, 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 estábamos... Es que aquí ya vienen las cosas que son preocupantes, Gustavo, porque estábamos justamente... Estábamos en Ixtapas, Iguatanejo. Ajá. La señora me pide unas sandalias, porque pues esta mujer al cabo andaba ella haciendo su chamba. Entonces andaba de tacones. Ya para esto eran las 11 de la noche. Y me dice, oye, no seas malo, de mi habitación, por favor, aquí está la llave, tráeme unas sandalias que están en tal lugar en mi equipaje. Sí, ¿cómo no? ¿Y dónde está? ¿En el lobby o dónde está? No, en un salón, sesionando la gente, los maestros. Y a la hora que yo estaba buscando las sandalias, aparece esta mujer. Es que sabía que no ibas a encontrar, mira, porque están acá y acá. Me dice, no seas malo, ponme las sandalias. Sí, señor, ¿cómo no? Y a la hora que yo agacho me pone... Oye, no, tú puedes estar las sandalias. ¡Córrele, gato, córrele! O sea, tú sentiste que quería como... No, yo no sentí nada. Como cuchi-cuchi. Nada más olía como a, no sé, algún tipo de lácteo, pero no, yo salí corriendo. O sea, como cuchi-cuchi. Tú sabes, Gustavo, que yo soy homosexual y a mí ese tipo de mujeres no me gustan. De ese tipo de mujeres no te gustan, ¿sabes? Pero ¿tú crees que...? O sea, ¿sentiste que te tiró un poco la onda? No. La verdad. Yo no sentí... Sentí miedo hasta ahí, punto. Sí, pero así que tú dígalo luego. No, 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 no. ¿Y al otro día volaste con ella? Sí. ¿Y no se acercó y te dio tu beso o algo? Y tampoco me dijo, se te hizo aguado. No, 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 no. No, ella en su onda. Porque además, te digo, la señora tenía unos alcoholes arriba. Porque la gente con unos alcoholes es muy diferente. Cambia. Pero no hay borracho que trague el hombre, eso también me queda claro. Tú estás en el cuevón, ya con los alcoholes eres muy, muy agradable. Lo que pasa es que el cuevón de escenario es un lugar donde el señor Edson Zúñiga se presenta, donde he tenido la enorme oportunidad, no de una, sino varias veces, ir a verlo. Usted, que no está viendo en cualquier parte del mundo, de Estados Unidos y también de aquí de México, no se puede perder, ir a ver el show del norteño Edson Zúñiga al cuevón, porque es una risa garantizada. ¿Por qué dejaste de ser aviador? Vino el cambio de sexene de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Hubo una quiebra económica muy fuerte en el país. Ajá, ajá. Esta señora... Qué raro, ya ves que en México no pasa esas cosas. El de Esther Gordillo también deja el sindicato. Me quedo sin trabajo y entro a trabajar a una carnicería, Gustavo Adolfo. Una carnicería por casa de mis papás, la carnicería Nelina, que está muy cerca del calzar de las bombas, con mi patrón, que yo aprecio mucho al señor Mario Telles. Sur de la ciudad. A toda su familia. Sur de la ciudad. Y entonces ahí yo hice un maestría, doctorado y honoris causa en albur y doble sentido. ¿Cuántos trabajadores había ahí? Éramos, si éramos, ya con el patrón Mario, si éramos, es que cinco ya se me hace arriesgado, yo creo que éramos cuatro. Arrancábamos todos los días a las cinco y media de la mañana a poner pedidos. Primero a lo que salían, primero los pedidos. Y ya después por ahí de las nueve días arrancaba la atención a público y pedidos a domicilio, a casa. Y ahí también fue muy divertido, Gustavo. Yo me quedo de que cortaba la carne, la planeaba. Todo desde vacas, el tablajero, desarmar las redes. O sea, eso debe ser tremendamente complicado y pesado, ¿no? No, es un trabajo como cualquiera. Digo, ser camarógrafo tampoco es fácil. No, 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 no. O sea, ahí lo difícil es, sabes que tienes que ser muy, muy limpio, muy aseado. Entonces, primero, primero llegas a limpiar, a pesar de que limpiaste anoche, llegas a limpiar, a ordenar todo, a poner todo para trabajar los cuchillos, los cuchillos muy filosos. A mí me tocaron ver unos accidentes ahí. Y entonces empezar a trabajar. A las seis ya estábamos trabajando para poner los pedidos, que era lo primero que salía. ¿Y tú no sabías albures? Pues, pues, sí, pero en alburres me la ganas y en no sé qué. O sea, el típico, ¿no? No, ya después del pico revolotó y ataco y te soco a pasear como perro flaco. No, 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 güey, ya saltas, te matas, brincas, te desbaratas. No, 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 no. Llegaba la gente, o sea, porque pues estás en un lugar, porque además tienes que cotorrear a fuerza. Arrancaste a las cinco y media y terminas a las cinco de la tarde o seis de la tarde. Entonces es de cotorrear. Y llegaba, decía la señora, las señoras, ¿qué carne tiene? Pero una carne rica. Uy, señora, el temboruco. Pero esa nada más de kilo y medio para arriba, ¿eh? Ay, no es que es mucho. ¿Se le hace mucho, señora? A ver, ¿me albureaste ahí? ¡No! Eso decían las mujeres ahí. No existe el temboruco. ¿Ah, no? ¿Y cuál es la mejor carne sin alburear? Ahorita que vayamos a un comercial. No, 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 o sea, la mejor carne para hacer una carne asada este fin de semana, mañana dominguito. Es que la bola, el empuje, lo que quieras, incluso de puerco, lomo, costilla, no, lo que quieras. ¿La arrachera? Eso, como merecer la carnicería, la llamamos falda. Y eso es lo más barato. Nada más le echas un poquito de, como de suavizante. Ajá. Y entonces ya lo das como arrachera. Pero es falda. Es carne para descebrar. O sea, si tú fueras a comprar, Edson, ahorita una buena carne para tu familia y demás, ¿qué comprarías? Es que depende qué es lo que se va a comer. Si quieres unas milanesas o depende qué. Entonces ya pides la pieza. Un asadito. Y lo que me ha tocado es que la carnicería hoy en día ya no lo hacen a cuchillo, al famoso filetero. Sí. Y cortan en rebanadora. Y entonces yo le digo, no sea malito, córtemelo. Es que no, aquí no, préstemelo y le enseño que sí. Ay, ¿en serio? Órale, güey. O sea que sí, cómo no, don. Ok. Y de estar aplanando visteces y estar cortando visteces al hacerte gómico. Viene Riatatán. Viene esto de Riatatán. ¿1994 habrá sido eso? Y entonces Fernando Arauz sale en Un Nuevo Día con César Costa y Rebeca de Alba, haciendo la invitación a ese concurso de comediantes amateros. Y me dice mi mamá. Órale, güey. Ve, ve, ve a ese concurso, está bien. Tú sabes, muchos chistes, además tienes mucha chispa para contarlos. Entonces ve, inscríbetele. No, madre, no manches. O sea, soy piloto desempleado, ahorita estoy despachando pellejos pa' perro. ¿Y me quieres de payasito de Televisa? Esa fue mi respuesta. Me dice mi mamá, no seas tonto, güey, no tienes nada que perder, eres soltero. No manches, ve. Y entonces la que me inscribe es mi mamá. Hace muchos años en los videocentros. Había un museo. Sí, los videocentros era un lugar donde se rentaban películas, chavo. Ustedes no saben qué es eso. Los millennials no saben. Total, ¿qué hablan por teléfono? Contesto yo. A casa, todavía se usaba el teléfono a casa. Oiga, este, el señor Jorge Zúñiga, sí, para servirlo. Se inscribió a reatatarlo. Yo no, y madre, es mi mamá. Ay, dice mi mamá que sí me inscribí. Y entonces me manda a hacer una audición para... ¿A dónde llegaste a hacer la audición? Al Pulse o al nuevo Pulse, el cruce de insurgente de ese circuito interior. Ok, ¿llegaste con el personaje del norteño? No, 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 yo llegué así. Y entonces sabes que estaba en una fila. ¿Quién estaba de jueces? Híjole, ¿quién era él? Porque era nada más... Acuérdate. Estamos de regreso a la presencia. Perfecto, perfecto. Si me dejas trabajar, por favor, Chaparrito, gracias. Es muy amable. Perdón. De estos Zúñiga, el norteño. Llegas a... A la primera audición del reatatán con el señor Guillermo Orea Jr. En 1994. Lamentablemente, este hombre ya murió. Fernando Arau era el productor. Fue la idea original, fue la cabeza, fue la punta de flecha, todo. Ahí de ahí sale la Chupito, Sebelio con Bechica, que ya falleció mi amigo. En paz, descanse. Este es el Edonio Núñez, Luis Manuel Ávila, el que es Jr. en Los Pelús. Mucha gente, mucha gente que ya no logró, pero siguen trabajando en muchos bares. Incluso payasos callejeros, que son grandes amigos míos, como Martín Eliseo Chispín, que es mi compadre, este hombre. Yo lo aprecio mucho. Aprendí muchas cosas de mucha gente de ahí, de Fernando Arau no se diga. Pero ¿sabes qué hace en la primera audición el señor Guillermo Orea Jr.? Estábamos formados, yo no sé, nueve personas. Yo era el lugar número 78. En el orden que estaban formados, así vayan pasando para respetar los tiempos de cada quien. Yo la verdad, Luis, que yo iba muy molesto porque es algo que a mí no me emocionaba. Es algo que yo no quise. Mi mamá me inscribió y entonces iba mandado por mi mamá. Dice el primer chavo que estaba, yo llegué en primer lugar o fui el primero en llegar, pero que pase ese que está bien enojado, ese era yo. Y entonces ya me dice, Memo, ¿y tú qué haces? ¿imitas? ¿cantas? No, yo cuento chistes. Pues órale. Y sopas. El primero, contaste cuál fue, ¿te acuerdas? Son chistes muy groseros que no puedo contar aquí. Si está muy subido, lo censuramos, ¿va? Es que si está un poquito subido. Entonces, cuenta a nosotros que no se está subido. No, ya, es pedo de los que editan. Va cabinando Pepito, va cabinando Pepito y entonces pasa volando un ente. Y el Pepito se encoge así, ay, Dios mío, por favor, ayúdame. Y se regresa y dice, Pepito, cálmate, no te espantes, soy un ángel. No, ¿cómo ángel? Ay, Dios mío, qué visión más horrible. Cálmate, Pepito, soy yo un ángel. ¿Cómo vas a ser un ángel? Así no son los ángeles, claro. Soy un ángel querubín, los que cargamos a la Virgen. ¿De verdad? ¿En serio? Sí es verdad. Nada más las alas y la cabeza, un ángel querubín. Sí, no te espantes. Pero así, de verdad, sin piernas, ni brazos, ni cuerpo. Nada más la cabeza y las alas. Sí, Pepito, soy un ángel querubín. O sea, mamá. Eso fue lo primero que yo conté. ¿Y se rieron? Se murieron de la risa. Porque además todos mis chistes, yo toda la vida, mi familia toda la vida, hemos sido de chistes muy fuertes. Oye, ok. Entras, pasas esa primera audición y luego hubo más filtros, me supongo yo. Sí, muchísimos. Sí, hubo uno que, eso lo recuerdo y tengo un gran recuerdo con Liliana Lachupitos, que estaban de jueces Jorge Ortiz de Pinedo, César Bono, Eugenio Derbez, Jorge Falcón. Oye, no, o sea, qué buen grupo, ¿eh? Y sabes que detrás estaba Raúl Velasco. Éramos 30 personas, cada uno teníamos tres minutos a desarrollar comedia, cada uno tenía botoneras que si tres de cuatro apretaban, entonces te descalificaban. Por tómbola, por papelitos de números, yo saco el número tres de 30, yo saco el número tres. Y la primer mujer que pasa, una compañera que concursó, ¿sabes qué? Ella se ponía agujas de tejer, así le quedaban muy largas. Y entonces ella se vendía que era vampira, traía un chal y era una vampira, pero era una vampira vegetariana porque ella chupaba zanahorias y berenjenas y pum, descalificada. Y luego pasa el segundo y entonces descalificado. Entra César Bono y le dice a Fernando, oye, bájale, güey, diles a estos que le bajen mucho, porque sabes que Raúl Velasco hace bolitas de servilleta y nos avienta y nos está haciendo así. Entonces, que le bajen. Y tú lo oíste. Todo el mundo lo oímos eso. Dice Fernando Arau, toda la vida Edson te he dicho que tu comedia es muy fuerte, no es cosa mía y no es cosa de los jueces. Hay alguien detrás. O sea, Raúl Velasco, claro. Y Raúl Velasco para los millennials era el ábrete sésamo de este país, tenía el programa más importante de música y comedia los domingos, que se llama Siempre en Domingo. Y entonces, a la hora que yo entro al escenario, dije una vulgaridad que no puedo decir aquí, pero sabes que cuando yo dije esa vulgaridad, todo el mundo explotó como en una risa y Raúl Velasco se echó para atrás y nunca en la vida volvió a aventar papelitos. Yo hice mi rutina de tres minutos fuerte, porque esa es una característica que yo tengo. Y sabes que cuando regreso me dice Fernando Arau, todos, les dice a todos los compañeros, esto se llama Ángel. Esto es algo que se requiere para ser comediante. Porque justo cuando les están diciendo, a este se le dice, bájale, hizo todo lo contrario y entró y lo aceptó. Esto es Ángel. Yo siempre he sido un comediante muy fuerte, muy fuerte. Y llegaste a la final. ¿Quién ganó ese concurso? La Chupitos quedó en primer lugar. ¿Tú? Segundo. Y Ebelio tercero. ¿Y con la Chupes cómo te llevas? Muy bien, muy, muy bien. Es mi segunda hermana, la Chupitos. ¿Y Ebelio cómo te llevas? No, híjole, es que Ebelio era muy brother mío. Yo a la fecha mantengo relación con su familia, muy buena relación. Yo los aprecié mucho, a Ebelio muchísimo, a su familia también. Específicamente una hermana, se llama Lili, yo aprecio mucho a esa niña. De quedar segundo lugar en el concurso de Ria Tatán, sin el uniforme de norteño, sin el disfraz de norteño, porque no es del norte, es de Catepec. Al norteño, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la metamorfosis? ¿Y qué tan complicado, qué tan difícil fue el ascenso? Y al rato vamos a hablar también del... De la deuda. Ah, ok. Del compayito. ¿Ya te pagó este cuate o no? No, ni me pagarán, güey. ¿Y ya te lo dice por perdido? No, 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 lo siguen cuidando. Hablamos del JJ. Él es Edson Zúñiga, el norteño. ¿Qué pasa, Edson Zúñiga, por tu mente, tu vida, para hacerte un norteño sin ser norteño? Es que mis hermanos, los dos nacieron, los dos mayores, en Ensenada, Baja California. Ajá. Y él que murió de esto, del azúcar, él vivió muchos años en Monterrey. De ahí vino el personaje del norteño. Eso nos dijo Fernando Arau. ¿Sabes qué nos hace un ejercicio de? Dime el nombre de Tintán, dime el nombre de Capulina, dime el nombre de la guayaba y la tostada. Entonces me dice Fernando Arau, toda la gente se acuerda de los personajes, no de los nombres de los actores o las actrices. Búsquense un personaje. De ahí nació el Lachupitos, el norteño, el limpia parabrisas, de ahí nacieron todos esos personajes. Ebelio con Benchica era, ¿no? Así es. Ok. ¿Y cómo lo conformas? Porque eres un cuate de Monterrey. Sombrero, bota, aunque no tenga una vaca, nunca monte un caballo. Bueno, mi mujer delgada no es, ¿eh? O sea, sí. Sí, así que tú digas, no, no, no. Oye, Dorteño, ¿cómo te aceptan en el norte? Porque, híjoles, en el caso específico de Monterrey, son muy regionalistas ellos. Tú porque eres chilango, güey, no entiendes, pero... Chilango, raza inferior, así nos dices. Hay muchísimos comediantes en Monterrey, tú lo sabes, muchísimos. Pero todos viste... Y bien fregones. Muy formales, sí. De corbata, muy bien presentados. Yo creo que soy el único comediante, posiblemente debe de haber, híjole, un par, pero ya además ya son muy jóvenes que visten a usanza norteña con sombrero y mezclilla. Pero en su momento, en ese momento yo fui el único comediante que vestía así. ¿Te aceptaron bien? Sí, además, por decir chilango, raza inferior, a todo el mundo le cayó muy bien. No, claro. Oye, ¿cómo te vas, por ejemplo, con los comediantes de allá, Burgos, por ejemplo? Muy bien. Yo con Óscar, además tengo grandes historias, anécdotas con él, muy bien. A pesar de que él es un perro. Y bueno, ya después ya la vida lo ha maltratado mucho, ¿no? Un perro guarumo. Oye, realmente en los dos demás regiones es Javier Carranza, tu compadre, que es acapulqueño, y tu región montano, ¿no? ¿Quién más? Pues es que hay muchos, está Mingo de Acapulco también, en Veracruz hay también comediantes. El Pipirrín, un payaso, buenísimo también. Hay muchos, hay un montón. ¿Llega el norteño a tu vida? ¿Lo estrenas? ¿Hay alguna fecha de estreno del personaje del norteño? Yo creo que si la hay no la tengo muy presente, la verdad es que no. Pero sí, por supuesto que el norteño fue el parteaguas de mi vida como comediante, a partir del personaje. Porque yo cuando el concurso de Riatatán, yo salía disfrazado de muchas cosas, para contar chistes de gallegos, de inditos, de chilangos. Sacaba una playera de soda estéreo y un paleacate en la cabeza. Entonces yo vestía de distintas maneras para contar distintos temas de chistes. Una vez que nace el norteño ya, yo cuento distintos temas, pero como el norteño. Te quedaste ya únicamente como el norteño. ¿Quién te ha dado mayor satisfacción? Híjole, una muchacha. No, no, espérame, espérame. Es que haces pausa. Estamos en la preparatoria, Gustavo. No, 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 no. No he terminado la pregunta, Norteño. Espérate. La decían la búa. Espérate. El norteño o el compayito. El compayito, yo creo, me supongo que te ha dejado muchas satisfacciones. Pero también el norteño. Y mucha lana. Cada personaje. No. El compayito, no. Mucha lana, no. O ya me injerté cabello, ¿no? No. Fíjate que lo que yo gano como dos shows y medio del norteño era una mensualidad del compayito. Realmente mi ingreso es el norteño. Yo por eso, ese personaje es mío. Y ese personaje yo lo cuido mucho, el norteño. Además, nació conmigo. El compayito fue una necesidad de Televisa Deportes en su momento. Tú escribes las rutinas del norteño. Así es. Oye, tienes una hija. ¿De qué edad? 18 años. 18 años. ¿Eres como César Costa, acaso? ¿Papá soltero? No, no, no. Pues es que mi hija nació, la mamá de mi hija, muy pronto. Mi hija tenía seis o siete meses de nacida. Y la mamá de mi hija se regresó con su mamá porque yo nunca estaba en casa. Esa fue la razón, que yo nunca estaba en casa. ¿Te casaste con ella? Dormir, llegaba a dormir, agarrar ropa limpia y vámonos otra vez a trabajar. ¿Nunca te has casado? Nunca, ni lo haré. ¿Y a tu hija la relación con tu nena de 18 años, cómo es? Es buena esa distancia, pero es buena. Yo le respeto mucho a mi hija. Y además mi hija tiene el gusto por las motocicletas, así como yo. Ya se puso dos buenos fregadazos ya. Ya es motociclista ella. Pues nomás que se cuide, ¿no? O sea, caerle con todo, con casco y con... No, y así fue, fíjate. O sea, se cayó con todo, guantes, chamarra, casco. Y lo muy curioso es que el casco no lo raspó. ¿Cómo cayó? Como pingüino, güey, con los huevos abajo. En serio. ¿No le pasó nada a ella? No le pasó nada a ella. Gracias a Dios. Pero da miedo, ¿no? Que un hijo ande en moto. No. ¿No? No. Qué raro eres. No, no, porque te va a dar miedo. O sea, si mi hija fuera tarada, me daría miedo. Pero no, no, no. No, pero... Un motociclista se tiene que caer, tiene que entender. Ella tiene que entender las limitaciones no de ella, las limitaciones de la máquina. Ok. Y la máquina te cuida a ti si tú cuidas a la máquina. ¿Desde cuándo eres motociclista tú? Ay, yo creo que desde antes de nacer. Nada que mi primera moto la compré a los 26 años. Pero a mí me gustan mucho las motocicletas. Y tampoco creas que tienen mucho kilometraje. Yo soy como estos jotitos, que me encanta lavar las motos. A mí me fascina, me sacan de mi realidad. El estar, tener una moto limpia y todo. Y cuando hay oportunidad, con Omar Chaparro, con Adrián Uribe, hemos hecho rodadas con mucha gente. Entonces, sí nos vamos a dar una vuelta. Pero no, yo no soy mucho. ¿Qué motos tienes tú? Yamaha, Honda, Canamá, Spider, este... y ya. Este sí es biker, no como ustedes. Este, pero sí son nueve motos ahorita. Muy bien. ¿Cómo llega esa mano majadera? ¿Es la derecha o la izquierda? Es la derecha. Yo he visto que es la izquierda también. A veces la cambia o no. Ah, bueno, la mano del muerto se conoce, pero no. Es la... Mira. Mira esto. Ajá. 18 años de hacer ese personaje. Mira cómo se me desarrolló. Sí, claro. El antebrazo. No, a mí se me hace que es por otro movimiento. No, no, no. Porque yo siento que me falta el aire. Yo le digo a mi esposa, vas tú, porque a mí... Me agoto, me agoto, me asfixio. Oye, Televisa Deportes para competirle al Wiri Wiri, me supongo yo, ¿no? En su momento, Andrés Bustamante y Víctor Trujillo. Y entonces Televisa eran muy solemnes en el comentario de deporte. De verdad, muy, muy solemnes. Que a la larga se hace aburrido. Y entonces TV Azteca comienzan a hacer comedia, les funciona, porque en México consumimos comedia. Y es que primero parten el equipo, quitan a Víctor Trujillo, lo meten a Televisa y generan entonces al compayito. Ok. Sabes que ese personaje, el casting lo estaban haciendo 11 de septiembre del 2001, cuando estaban tirando las torres gemelas en Nueva York. Claro, esa es la fecha. Estaban haciendo el casting del compayito. Gus Rodríguez. Luis Seguro es un productor. Pepe Sierra. Estaban haciendo ese casting. Pepe Sierra es un escritor, ¿no? Ajá, igual que Gus. Igual que Gus Rodríguez, que en paz descanse, que él era socio de Derbez en un tiempo, tiempo largo. Y entonces ahí estábamos, Luis Manuel Ávila hizo ese casting, Adrián Uribe hizo ese casting, Gus Rodríguez hizo ese casting. ¿Y cuál fue tu propuesta? Sabes que esto era, el compayito se llamaba de entrada, se llamaba Manuel Adame, porque tenía que ser alburero, porque era un público pambolero, que tenía que ser así, pícaro, de médula. Y entonces era la mano abierta que pintaban ojos, nariz y boca con un aerógrafo, esto se supone que esto era el cabello, pero nos dan concepción libre, yo lo hice así. Y originalmente esto era un viejito, y esto de aquí para mí, ya es cada quien tal, loquito, sabes que estos son las arrugas de la boca de un viejito, cuando la gente se hace viejita, se les cuartean los labios, y es esto. Y originalmente pues te hablaba así como viejito, nada más que hacer esa voz consumía mucho tiempo. Me dice Luis Segura, está maravilloso, visualmente está muy, muy chistoso, pero necesito que lo apresures porque es demasiado tiempo, y a la hora de acelerar la voz, magia. ¿Cuál fue el debut del compayito? Yo creo que por ahí de septiembre, noviembre del 2001, en el programa La Jugada, estaba todavía Raúl Orbañanos, y sabes que él era, me replicaba mucho el albur, y nos decían en el chícharo, no están en Cantina. Ese es el éxito del compayito, ¿no? ¿Cuántos años lo hiciste? 18 años. ¿Por qué ya no lo haces? Se acabó el contrato, se acabó el contrato, hubo muchos cambios en la empresa, en Televisa Deportes, se fusionó con Univision, viene gente de Estados Unidos a tomar decisiones en deportes, y pues es gente que no tiene ni idea de lo que fue Televisa Deportes y los gustos que hay en México. Entonces ellos tienen otras propuestas y el contrato se acabó y ya no se renovó. Y así te lo dijo la empresa Televisa, ¿ya no eres de nuestro interés que renovar contigo y el compayito? Más bien la gente de deportes, la gente de, que te digo que son como de Univision, pero pues ya es una fusión. Oye, pero es como un divorcio, después de 18 años de hacer un trabajo, un personaje. No, es un ciclo. ¿Una manualidad? No, hay 18 años. Oye, había compañeros con los cuales se eran muy mandados contigo y el compayito era muy mandado con ellos. Toño de Valdés te pegaba duro, ¿no? Bueno, sí, pero Toño de Valdés es un pan de Dios. Y sabes que ahí se hizo una mancuerna, pues muy interesante además, con Gloria, su esposa. Entonces, Gloria, a mí por debajo del agua me pasaba información, que esa información se convertía en comedia. Era muy divertido. ¿Cómo qué información de mi querido Toño, que le mando un saludo? Cuando fue el Mundial de Sudáfrica. Es que ya voy a hablar, estos temas son bien fuertes, ¿eh? ¿Cómo está, Toño? Me comenta, Gloria, que Antonio tenía alguna inquietud por problemas de erección. Entonces, hicimos en Sudáfrica un brujo que le hizo una limpieza a Toño para que se le volviera a parar la uña. Pero era comedia, de verdad que era comedia. ¿Y no se enojó Toño? No. No, Toño decía, vas a ver, Gloria, vas a ver cuando regrese a México. Oye, ¿y te tocó también? ¿Con quién te tocó? A ver, ¿con Hugo Sánchez te tocó? Sí, no, pues que fueron muchísimos. Digo, empezando por Javier Alarcón, obviamente Toño de Valdés, Enrique Burak, Pepe Segarra, en su momento Raúl Orbañanos, Miguel Gurwitz, Ricardo Peláez. Es que no acabaría. O sea, todos, todos, todos. No acabaría. Y sabes también que es muy importante, Gus, de verdad, muy, muy importante el equipo del Compayito. Yo nunca, a la fecha, yo no soy el Compayito. Somos un equipo de trabajo. Este, Lalo Tepichín, el escritor, el cerebro. Le mando un saludo a Lalo. El cerebro del Compayito, el pilar. Qué fregón, guate, ¿no? Pero además, un fuera de serie. Músico, compositor, escritor, actor, comediante. No, 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 qué bárbaro. Oye, ¿hubo alguno que fuera pesado? ¿Algún comentario? ¿Se cajean hoyo con la manita esa no le entro? ¿Sabes que cuando eran los eventos extranjeros, había extranjeros como Schuster, alemán, que no entendía, pero incluso no entendía la situación de la comedia? Digo, el productor de deportes, Marco Antonio Abad, cubano, él no entendía tampoco la comedia mexicana. Y decía, yo no entiendo de lo que tú dices, pero si los números son negros y son positivos, pues dale, dale, vanga. Oye, qué friega. Señoras y señores, ahorita vamos a desnudar un poco el alma de lo que es el trabajo de televisión, porque hay un minuto a minuto. Entonces, si resulta que cuando el compayito salía, se bajaba el rating, pues le bajaban la participación al compayito. Si cuando el compayito salía, subía el rating, pues le aumentaban la participación al compayito. Si enfrente estaba Andrés Bustamante y con el compayito se igualaban, pues lo metían exactamente a esa hora y era la competencia. Qué fuerte estar en esa dinámica que ni nos corresponde, ¿no? Pero hay que hacerla. Pero pues es que así va, ¿no? Porque además es un mecanismo que funcionó muchos años. Parecía que como si las televisoras se pusieran de acuerdo, porque incluso hacíamos como lo mismo. Pero pues fue una competencia que, a final de cuentas, la finalidad era el teleauditorio. Y el teleauditorio estaba encantado. Y estaban, ponían. Y es que ya no sé si quedarme con Andrés Bustamante o con el compayito. Digo, también con nosotros fue Adrián Uribe, con intervenciones muy exitosas. De revés en su momento con Omar Chaparro, Consuelo Duval, Mar Escalante. Es que éramos un ejército. Y ya no se hace eso, ¿verdad? A raíz de los jóvenes como tus hijos, que ya no gustan de programas de televisión, de que a ellos les impongas un horario para ver, entonces se hacen las redes sociales o estos programas, bueno, el YouTube y todo esto, que ellos tienen la libertad de ver sus programas a la hora que ellos quieran, a la hora de disponibilidad. En su horario, en su momento, en su tableta, en su celular. Y finalmente, ellos son los nuevos consumidores y hay que respetar eso, ¿no? Exactamente, son otras épocas. Hay que entenderlo y respetarlo. Exactamente. Oye, ¿no extrañas hacer el compayito? No, 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 porque era mucha angustia y era mucha presión. Y además, yo creo que aquí va a ser ese momento para que hagan el anuncio así. Este, güey, las malas decisiones, Gustavo. Se tomaban malas decisiones y luego la comedia era la que cargaba con esas malas decisiones. A mí eso me amargó mucho, el estar cargando malas decisiones. Y al final, ¿sabes qué? Al final de la vida del compayito del ciclo, a mí eso en las juntas, como yo tenía ya muy poca paciencia, yo siempre decía eso. O sea, yo entiendo que haya una persona corta de mentalidad o corta de idea, pero que no hay jefes, o sea, ¿cómo autorizan? ¿Cómo autorizan que lleven, en su caso, Rusia, a un mago? En un programa de deportes, un mago. Si en la fiesta de tu hijo al mago es cuando ves el que más detestas. ¿Cómo lo llevas a un programa de deportes? Claro. Y luego el compayito era el que cargaba con eso. Yo de Rusia llegué con una lesión muy fuerte en el hombro por estar cargando una ensarta de malas decisiones. ¿El estrés? Sí, claro. ¿El estrés te traía jodido? La competencia, porque además todo el teleauditorio se dividió, se diluyó. Y si antes teníamos ratings del número punto 18, no, no, estábamos peleando 5 o 7 puntos de rating. Ahora, dentro del gremio, ¿tú cómo te considerarías? ¿De pista nocturna, de show? Yo soy comediante saurio. ¿Eso qué significa? ¿Me lo puedes explicar? No, yo no me meto a las redes sociales. Realmente mis redes sociales me obligaron a abrirlas, Aldo López, mi representante, pero yo no les meto mano. Porque además no sé hacerlo. ¿Y no te interesa? No, yo sí, mi público. Porque yo no, tampoco yo no pretendo jalar a público, joven. Porque no sé esas dinámicas y esos lenguajes, ¿no? Entonces, si a mí me quieren ver, pues tienen que prender la tele. Cuando me invitan a algún programa. Como al minuto que cambió mi destino. Mi destino. Oye, y por ejemplo, el otro día que hicimos una transmisión en YouTube, estaba el JJ, que no te ha pagado, ¿no te va a pagar o qué? No sé. Yo creo que no, ya se van a cumplir dos años de deuda. Pues no dijo aquí, en el programa en Deprimiamelo, que sí te iba a pagar. Pues así dijo, pero ya sabes que las palabras se las lleva el viento. Oye, por cierto, te quiero decir, y tú no lo dices, cuando a nuestra amiga mutua, a Betina Salazar, estuvo muy malita del cáncer, sé que tú eres una de las personas que la apoyaste económicamente. Gracias. No, de nada, amigo. Al contrario, pues yo a Betina la aprecio mucho. Pero además han apoyado a mucha gente, ¿no? Hemos apoyado como comunidad, como gremio, hemos apoyado a mucha gente. Ahorita en estos momentos, que está bien difícil, se está apoyando un montón de gente. ¿No te gustaría decir a quién? De muchas maneras. Yo creo que no, porque tampoco tiene mucho caso. Pero hay muchos compañeros que sí. ¿Quién es Ricardo Gil, que anda a mulador? Ricardo Gil, Pedro Romo, muchos comediantes. Y, por ejemplo, Charlie, de la Sonora de Inmita. Acaban de repartir despensas a distintas comunidades con grandes carencias. ¿A quién te gusta ver? Tú vas, consumes a alguien en Centro Nocturno, ves a... Es que a todos. A mí hay muchos que me gustan, ¿eh? Muchos. A todos. Yo sí, cuando tengo la libertad, voy a ver al costeño, a Gustavo Munguía. Gustavo Munguía, una ocasión así de que se me saliera, de estarme riendo, ya sin control, de que se me saliera el vómito de la risa. Estuvo terrible eso. Este, Jorge Falcón, Teo González. Yo la verdad es que sí, cuando veo a un compañero comediante, los disfruto mucho como público. Y a mis amigos, como Adrián Uribe, como Omar Chaparro, siempre cuando yo los veo trabajar, les estoy limpiando rutinas. ¿Y eso no lo controlas? Pues les tratas de ayudar para... El concepto de uno mejorarles una rutina. Y eso no lo controlas. ¿Y tu vida personal cómo está? Con una hija de 18 años y eres un tipo ermitaño, así te veo, porque no vives de izquierda en la Ciudad de México, como que no haces mucha ronda con los demás, como que te apartas. ¿Dónde vives? Yo vivo en Morelia, pero no en la Ciudad de Morelia, Michoacán, sino afuera. Un pueblito que se llama Santa María de Guido, que guarda mucho aire de provincia. Todavía el pollo lo eliges vivo y ahí lo matan y ahí lo pelan. Entonces es una calidad de vida muy distinta, es muy natural, todo sabe diferente. Y yo vivo muy, muy tranquilo allá, de verdad disfruto muchas cosas de la vida en Santa María de Guido, en Morelia. ¿Cuánto haces aquí allá? Tres horas. ¿Y vale la pena? Mucho, porque digo, mi hija vive en Tlanepantla, mis papás en Villacuapa. He hecho tres horas en un viernes de quincena. Claro, de Tlanepantla a Villacuapa puedes ser tres horas tranquilo, sin ningún problema. Y te pides quedar allá. Sí. Tu señora está embarazada, ¿ya sabes si vas a ser niño o niña? Niño. Felicidades. Y yo quiero que se llame Everardo Yonuen, pero mi vieja no quiere. ¿Y ese nombre tan bonito? Everardo es un gran amigo mío, un amigo de la infancia que yo aprecio muchísimo. Y Yonuen es una isla en el lago de Pascuaro que tenemos un aprecio muy, muy grande por esa comunidad. También los hemos ayudado mucho, muchísimo a esa comunidad. Y en esa isla de Yonuen nos pusieron la maldición de que iba a salir embarazada. Por eso es que a mí me gustaría que se llamara como mi amigo y como la isla, pero ya mi hijo, mi vieja. ¿No es bendición? Pues dices, como no es tuyo, güey. Sí, como no lo vas a mantener. Es una, tú sabes que es una bendición el convertirte en papá. Claro. Oye. Se supone. Más me vale. No, así va a ser. Así va a ser. ¿Cuáles son los que más disfrutas? ¿Qué chistes son los que más disfrutas tú? El humor negro. El humor negro a mí me fascina. Cuando eres realmente incisivo con la forma del ser humano, que somos ilógicos, Gustavo. Somos realmente ilógicos. Entonces, cuando tú criticas francamente, que ese es el humor negro, eso a mí me gusta mucho. ¿No te viste en política? Muy poquito. Es que sí, como que sí me tuerce el hígado la política, entonces me cuesta mucho trabajo hacer comedia de política. Te enoja. Porque te metes entonces a la grilla. Y la verdad es que no soy muy hecho o asiduo a eso. Si yo te pidiera, ¿cuáles son tus cinco chistes más importantes, los que más te gustan, o una rutina que realmente tengas probada a nivel todas las plazas, con la cual te sientas satisfecho? ¿Cuáles? Hay una... Que empieza y dice, ¡así! Sí, sabes que yo cuando me fui a vivir solo a mi casa, tenía 26 años, y al fin y al cabo joven, empiezas a comer hamburguesas de los locales de hamburguesas, las americanas, y a la semana ya tienes de rea, de estar tragando grasa de yo no sé qué animal sea. Claro. Y entonces le hablo a mi mamá y le digo, oye madre, pues ya me hizo daño esta comida y yo quiero un arroz, yo quiero un arroz como el que tú haces, con trocitos de zanahoria y chícharos. Pon aceite a calentar y echas arroz a que se sofría. ¿A que se qué? ¿A que sofría? ¿Qué es eso? ¿Sofría? ¿Qué significa sofría? Ay, tonto, pues que zancoche. No, boda. Sí me quedó claro de a madre. Ya después de cocinar, Gustavo, porque yo cocino, yo ya sé que sofreír o zancochar es entre ebullición y hay no mames en medio. Y entonces mi mamá me empieza a dar la instrucción, que eso yo lo cuento, la rutina, eso sucede con mi esposa, mi esposa ficticia del norteño, la Viviana. Que la mujer te dan las instrucciones, porque además eso es real, que las mujeres, cuando te explican algo la mujer, es para que no lo entiendas. De acuerdo. Para que luego te digan, pendejo. Ok. Entonces te dice la mujer, para que agarras arroz, pon aceite a calentar, échase el arroz a que se sofría, agarras en el vaso a la licuadora, ponos un diente de ajo, cebolla, tomate, jitomate, un poquito de agua y lo licuas. Ajá. Una vez que lo licues, agarras un colador, porque lo tienes que colar, porque si no sale pellejudo y con las semillas como vieja fodonga, y entonces vacías el vaso de la licuadora con el colador a donde está el arroz. Ok. ¿Por qué las mujeres no nos dan las instrucciones completas? Cuando vacíes el vaso de la licuadora, el aceite, que ya va a estar caliente de a madre, no te asomes. Eso es una pocamadrez femenil. De acuerdo. ¿Cuándo les hemos dicho, cuando se caliente la troca, destápale el radiador? No, nunca, nunca somos incapaces. Y te quemaste la jeta. Sí, claro, güey, a la hora que lo... Brincador de aceite. Y es donde me doy cuenta que las mujeres se preocupan. Y se preocupan a madre. Míralo tú como no lavas la estufa. ¿Y luego continuaste con tu deseo de cocinar algo? Sí, claro, ¿no? Y además, bueno, yo continué con mi deseo de cocinar y más bien me decía mi señora, porque eso que te estoy platicando sucedió en Navidad. Me dice mi esposa, lárgate que te vas a quemar y me va a salir más caro el caldo que el salbón diga si te quemas. Ajá. Vete a hacer una ensalada en Navidad. ¿Por qué las mujeres son así? Sí, o sea, una Navidad entre compas, aquí entre compas, que mira, yo con estas he rolado. Muchas cervezas que ahorita casi no hay. Dos bolsas de papas y ya fregaste. ¡Claro! Es lo que se necesita para ser feliz. La mujer hace para Navidad, hace piernas de guajolote, bacalao a la viscaína, revoltijo, un fregadazo de arroz así. Le digo, ¿qué tu mamá no traga hace tres semanas o qué? Cállate el hocico y vete a hacer una ensalada de Navidad. ¿Y esa cómo es? Pues, ensalada de Navidad, mamá, ya tienes tanto de tragar. Y le digo, ¿para qué quieres ensalada de Navidad? ¿Cómo se hace la ensalada? Pica manzana, piña, nuez quebrada, pacita y quema mayonesa. Poquita mayonesa si no se sala. Ahí estaba yo picando cuanta madre. Obviamente bajo presión. ¿Dónde me atino con el cuchillo al dedo? Y ahí viene la pregunta inteligente de nuestras esposas. Ya te cortaste. No, mija, me estoy inflando las nalgas por el dedo. Para cuando llegue Santa Claus, me vea todo nalgón. Esas son las preguntas inteligentes de las mujeres. Cuando pierdes las llaves del carro, ¿qué andas buscando como mayate? Dando vueltas para allá y para acá. ¿Qué traes? Las llaves, no las hallo, las llaves del coche. ¿Y qué te dice tu mujer? Pues, ¿dónde las dejaste? Es verdad. Cuando estás en el baño, Gustavo, estás en el baño, así volteas y no hay papel. Y le dices a tu esposa, ¿me pasas un rollo de papel? ¿Qué te contesta? ¿Ya se acabó? No, es que me quiero disfrazar de momia. Pero sin limpiarme el pacapé está muerto. Se espanta el COVID. Esas son las preguntas inteligentes de las mujeres. Oye, ¿y cuando te asaltan, qué te preguntan? ¿Quién fue? Tamar, sí me dejó su IFE. Ay, patrón, si quieren que le asaltemos otro día, me habla, al fin que ya hay confianza. No, ya ve que ni hubo agresión, ni hubo necesidad. Querido amigo, querido norteño, aunque seas de Catepec, eres el norteño. Me da mucho gusto tenerte en esta que es tu casa. Ya no la debías al público y a este que te habla, se te respeta, se te quiere. Bueno, no es que hay una dualidad, porque me muero de la risa, pero te respeto. Te respeto como el profesional que eres y me cago de la risa contigo en un escenario al verte. Gracias, amigo. Tenemos que hacer las cosas diferentes a partir de aquí, pero eso está en nosotros. Si no, si seguimos haciendo lo mismo, va a ser lo mismo. Si tuviera yo una varita mágica de Harry Potter y desaparezco al señor presidente, nada cambia. Si no cambiamos nosotros, nada va a cambiar. Y no tenemos que hacer grandes cosas, de verdad. Oye, tú, raza inferior, gracias. Al contrario, amigo. Hasta siempre, por favor. Eres Edson Zúñiga, el norteño. Yo soy Gustavo Adolfo, infántilo de raza inferior. Es porque así, métete, sí, métete. Porque así, se chilango, raza inferior. Como yo soy chilango, me sentí afectado. Si Dios nos presta vida y usted su presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto. Ya, güey, ya, gracias. Cámbiale, ya, cámbiale. Cámbiale, ya.